La verdad que en primer lugar es un orgullo para el Ateneo de Estudios Internacionales y la Facultad de Ciencias Humanas y para toda la universidad en su conjunto que ya sea el cuarto congreso de Relaciones Internacionales que se realiza. Es uno de los pocos congresos que se realiza en el interior del país y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos varios conferencistas que vienen de afuera y después muchas mesas de estudiantes y docentes propios de nuestra universidad que van a estar participando. Recuérdenos cuáles son los ejes temáticos o los principales aspectos que se van a estar analizando y debatiendo. Bueno, lo que se va a estar debatiendo son varias áreas. Vamos a tener política exterior argentina, cuestiones de Malvinas, cuestiones de Asia-Pacífico. Dentro de los expositores que vienen, vienen gente especialista en Rusia, especialista en derechos humanos, en derecho internacional público. Así que vamos a tener varias áreas de sumo interés y totalmente actuales. El trabajo es hoy y mañana. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, el congreso comienza hoy jueves. Se va a extender hoy jueves hasta las 6 de la tarde. Y mañana viernes, también comienza a las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. En las dos jornadas van a haber mesas de conferencias y expositores también, donde se van a tener todas las áreas temáticas. Y bueno, la idea es comenzar a hacer crecer esta cuestión de las relaciones internacionales dentro de nuestra universidad y posicionarla también como un lugar de estudio, investigación en el centro del país. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina